Estás dentro de la zona dance, zona dance de YXY Esta es la zona dance de YXY Radio YXY Radio La cumbia es agua sana, la que baila con ganas La cumbia es agua sana, la que baila con ganas La cumbia es agua sana, la que baila con ganas La cumbia es agua sana, la que baila con ganas La cumbia es agua sana, la que baila con ganas La cumbia es agua sana, la que baila con ganas La cumbia es agua sana, la que baila con ganas No, 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 puro movimiento negra Y es verdad que tiene movimiento Movimiento negra Muchachos bailen la cumbia Porque la cumbia emociona La cumbia es agua sana, la que baila con ganas La cumbia es agua sana, la que baila con ganas Vamos a bailar la cumbia, porque la cumbia emociona Esto dicen los muchachos, porque no toma La cumbia es agua sana, la que baila con ganas Vamos a bailar la cumbia, porque la cumbia emociona Y como dice el ingeniero, Jorge el patito Sí, no, sí, sí, no Muévete, muévete Sí, no, sí, sí, no, no, no La cumbia que yo bailo es el ritmo de Colombia Estos versos que yo traigo es el canto de mi cumbia Nací este ritmo en el litoral, costa norte de mi Colombia Ay, es un ritmo universal este canto de mi cumbia Puro movimiento bajo del campano Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma Y como dice Juan Pacheco Que movimiento en cabera tiene negra Ay, uy, 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 uy Y me dice Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma Que no me sabe amar Haciendo el agua loca Me quiero emborrachar Por busca de un cariño Que no me sabe amar Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma Puro movimiento en cabera Y como dice Félix Alcántara Puro movimiento Baila 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 el trastorno Ritmo Tu ritmo es el igual Nadie Nadie le queda sin tab Todos Todos Andes para bailar Algo que me mueva Un ritmo Quien me hace bailar Tome Todos Su pareja Todos Vamos a gozar Baila Baila Esta cumbia Mueve Mueve la pintura Todos Las manos del alto Y grite Grite con locura Baila 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 Esta cumbia Un ritmo Ritmo sin igual Nadie Nadie Se quede sentado Todos Vamos a bailar Baila Baila Esta cumbia Un ritmo Ritmo sin igual Nadie Se quede sentado Todos Vamos a bailar Siento Siento Algo que me mueve Un ritmo Que me hace bailar Tome Todos Pareja Todos Vamos a gozar Baila Baila Esta cumbia Mueve Mueve la pintura Todos Las manos del alto Y grite Grite con locura Mueve la pintura Baila 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 Esta cumbia Un ritmo Ritmo Sin igual Nadie Se quede sentado Todos Vamos a bailar Baila Baila Esta cumbia Un ritmo Un ritmo Sin igual Nadie Se quede sentado Todos Vamos a bailar Vamos a bailar Sí, sí, sí No, no, no ¡Ey! ¡Ey! Bueno Y llegó la fiesta Cumbia Espera Llegó la fiesta Cumbia Allá en la playa El Mahagual Iremos todos Con careza Para formar Un carnaval Llegó la fiesta Cumbia Espera Allá en la playa El Mahagual Iremos todos Con careza Para formar Un carnaval Vamos a Alegrés A bailar Vamos a Alegrés A gozar Ya la fiesta Va a empezar Qué rico Vamos a gozar Vamos a Airemos Otra vez Que vamos Para amanecer Vamos Sigan bailando Con amor Que ya la fiesta Comenzó Haciendo rondas Es mejor Bailemos Siempre Con amor Sigan bailando Con amor Que la cumbia Ya empezó Haciendo rondas Es mejor Bailemos Todos Con amor Vamos Vamos Bailemos Otra vez Que vamos Para amanecer Vamos Brindemos Otra vez Vamos Para amanecer Y es verdad Que vamos A amanecer Vuelva a recibirte Y él te besa Ven Ella te vengo Torfocada Por no estar Junto a mí Porque me quieres Porque me quieres Que yo borre el pasado Como si nunca pasó Y que te libre de tus penas Que te dé mi perdón Porque te quiero Lo siento Pero estás En un error Fuiste mala Con mi corazón Y ahora vienes a buscarte Amarte Ya fuiste todo para mí Y ahora no puedo divertirte Vete 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 Seque a tus lados Que he pesado muchos más Y que me entregue a tus brazos Que todo vuelva a ser igual Porque me ama Escúchame que nunca Jamás Jamás Fuiste mala Con mi corazón Y ahora vienes a buscarte Amarte Hoy día fuiste todo para mí Y ahora no puedo ni verte Vete 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 At Te dicen que yo soy un vagabundo Que no tengo rumbo, no sé a dónde voy No tengo dinero, de hambre me muero Mi cama y mi casa son lo que yo prefiero Pero tengo para todo un hermoso corazón Con lo gordo para ti Un hermoso corazón Mi casa dentro de mí Un hermoso corazón Cuando quieras te lo doy Un hermoso corazón Aventurero, aventurero nací Aventurero, aventurero yo soy Aventurero, aventurero nací Aventurero, aventurero yo soy Aventurero, aventurero yo soy Aventurero, aventurero yo soy Sabes que te quiero con el alma enamorada Eres lo que hacía tanto tiempo yo esperaba Tienes el encanto que me hace perder la calma Sabes que te quiero con el alma enamorada Con la fe casi perdida Como un lucero sin luz Triste vagaba en la vida Hasta que llegaste tú Sabes que te quiero con el alma enamorada Sabes que te quiero con el alma enamorada Sabes que te quiero con el alma enamorada Eres lo que hacía tanto tiempo yo esperaba Tienes el encanto que me hace perder la calma Sabes que te quiero con el alma enamorada Era tan sola mi vida Era tan sola mi vida Tanto era mi dolor Era como un hombre ciego Antes de encontrar tu amor Sabes que te quiero con el alma enamorada Sabes que te quiero con el alma enamorada Que lindo es sentirse así Con el alma enamorada Y entregarse solo así Con el alma enamorada Con el alma enamorada Con el alma enamorada Que lindo es sentirse así Con el alma enamorada Y entregarse solo así Con el alma enamorada DJ Negro mezclando en vivo En la zona dance de JXG La otra noche te esperé bajo la lluvia doctora Y lora como un perro Cuando llegaste me miraste me dijiste loco Estás mojado Ya no te quiero Hace frío Estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto ¿Para qué sirven las guerras? En un boquete en el pantalón Vos estás tan fría Como la nieve en mi alrededor Vos estás tan blanca Que ya no sé qué ser La otra noche te esperé bajo la lluvia doctora Mil horas Como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco Estás mojado Estás mojado Ya no te quiero Ya, ya, ya Y seguiré esperándote Con la color a la dinamita Con la color a la dinamita Bueno, te conocí, tú eras una mujer felizmente casada Decías Y yo no te exigí Renuncio a condición para vivir conmigo Seguro Porque así es el amor No firmamos papel Serás sin condiciones Dijimos Y hoy me celas Me pides Me imploras Me exige Y te jure Voto de castidad Voto de castidad Mención de honestidad Tarjeta de castrado Carta de impotencia De virginidad De virginidad Voto de castidad Mención de honestidad Tarjeta de castrado Carta de impotencia De virginidad No puedo con tu celo Yo te ofrezco mi cielo Y prefieres Infierno parado Cuando te conocí Tú eras una mujer felizmente casada Decías Y yo no te exigí Renuncio a condición para vivir conmigo Seguro Porque así es el amor No firmamos papel Serás sin condiciones Dijimos Y hoy me celas Me pides Me imploras Me exige Y te jure Voto de castidad Voto de castidad Mención de honestidad Tarjeta de castrado Carta de impotencia De virginidad Voto de castidad Mención de honestidad Tarjeta de castrado Carta de impotencia De virginidad No puedo con tu celo Yo te ofrezco mi cielo Y prefieres Infierno parado Ay, vida mía No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca Sin el beso de tu boca yo me di Amor de mis amores Amor mío Que me hiciste que no puedo conformarme Sin poderte contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores Y dejaste de quererme No hay cuidado Que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí Que nadie sepa a mí sufrir Amor es la playa y las palmeras Y canto porque en mi pena Un sabor de mi piel Amor es la playa y las palmeras Y canto porque en mi pena Tengo el sabor de mi tierra Yo vengo de San Vicente Tengo la sangre caliente Soy el sol, yo soy la cumbia Soy el tanto de mi gente No hay amor en mí más grande Que el que siento por mi tierra No hay dolor que más me duela Que cuando me alejude Ya soy el sol Yo soy el mar La palmera Que camina Que camina Yo soy la fregonera Yo soy la fregonera Yo soy la fregonera De mi tierra Yo soy la fregonera Yo soy la fregonera Yo soy la fregonera De mi tierra DJ Negro mezclando en vivo En la zona dance De JXG El salvador Soy el canto de mi gente Amores, la playa y las palmeras Y canto porque en mi cena Un sabor de mi tierra Son amores, la playa y las palmeras Y canto porque en mi cena Un sabor de mi tierra Yo vengo de San Vicente Tengo la sangre caliente Soy el sol, yo soy la cumbia Soy el canto de mi gente No hay amor en mí más grande Que el que siento por mi tierra No hay dolor que más me duela Que cuando me alegro de ella Soy el sol, yo soy el mar La palmera que camina Yo soy la fregonera Yo soy la fregonera Yo soy la fregonera De mi tierra Yo soy la fregonera Yo soy la fregonera Yo soy la fregonera De mi tierra DJ Negro mezclando en vivo En la zona dance de JXG El amor por ti Yo tanto Sufrido El amor por ti Yo tanto he sufrido Anda perdido Allá en la montaña Siento que ella abandonó mi cabaña Porque dice que yo no la he querido Cuando el sol se oculta Allá atrás los cerros Y yo oye susurros de no llevarle Pienso que regresa ya mi morena Pero solo son las vidas del valle Dicen que de tarde la oyen cantando Saca la vereda de los palmares Dicen que de tarde la oyen cantando Saca la vereda de los palmares Otros dicen que la han visto llorando Llorando de pena por sus pesares Otros dicen que la han visto llorando Llorando de pena por sus pesares Saca la vereda de los palmares Dicen que de tarde la noche Dicen que de noche mi niña Toco quiero que te pase nada Cuando ha suelto un animal ¡Va! ¡Ven a lo con el animal! ¡Va! Es una bestia de grey peluda Que, que ataca a la niña bonita No le importa si son gorditas Le da lo mismo si son flaquitas ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡Dale otra vez! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Es irónica la vida Yo también no por la que Y me hago cuenta que Las chicas son curiosas Y se mueren por querer conocer al animal Ella sabe bien que la va a atacar La va a latimar La va a devorar No nos importa que la gente La critique, la señale De todos modos le tengo a ¡Ay, ay, ay! Mi niña Mi muchachita Tú, tú no puedes Engañarme a mí Tú no puedes Seguir mintiendo Esa bestia Esa bestia Ya te atacó Mira ese gusto Mírate las pompis Mira tu cadera ¡Ay, mi niña! Ya te atacó ¡Ay, mi niña! ¡Ay, mi niña! Ya te atacó ¡Ay, mi niña! Ya te atacó ¡Ay, mi niña! Ya te atacó Ya te atacó A ese gusto Mírate las pompis Mira tu cadera ¡Ay, mi niña! Ya te atacó Recuerda 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 Venía yo quince años Veinticinco vos Y con picardía Nos decíamos adiós Por la puerta del rancho Pasabas un mirón Me echabas piropos Y me hablabas de ilusión Me estremeciste una tarde Con tus besos escondidos Me propusiste que huyera Que fuera a vivir contigo Yo pensé que no había nada Que perder en el ranchito Y con hambre de ilusión En busca de los trapitos Se fue el autobús A un barrio perdido Y hasta una pensión Llegamos solitos Son veinticinco vos Son veinticinco vos Lo que tengo ya Y hace cuatro meses Que no te he vuelto a ver más Lo mismo de siempre Trabajo y dolor Son seis muchachitos Y otro entiende Sí señor Recuerdo aquella ilusión Que no duró Ni diez días Me llevaste pa' otro rancho Que era peor Todavía Muchas hambres y trabajos Y tres noches Tengo encima Cada vez que te perdono Me montáis otra barriga Y otra vez muy sola Vuelvo puesta arriba La baila y la hinchas Y vos con tu vida La baila y la hinchas Maré, timbalero Voy a dar conmigo Es un sol Maré, timbalero Voy a dar la cuncia del sol Vuelvo puesta ahí A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, 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 A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. 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 DJ Negro mezclando en vivo en la zona dance de JXG. DJ Negro meganza en vivo en la zona de JXG. Barato, yo vendo un corazón, barato, porque alguien me cañó, barato, quien me lo quiere comprar, barato, yo vendo un corazón, barato, con esperanza de amar, barato, quien me puede ayudar. Barato, yo vendo un corazón, barato, con esperanza de amar, 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 barato, con esperanza de amar Barato, yo vengo corazón Barato, porque alguien me dañó Barato, ¿quién me lo quiere comprar? Barato, yo vengo corazón Barato, con esperanza de amar Barato, ¿quién me puede ayudar? Barato, yo vengo corazón Barato, en la zona dance de YXY Peligro, peligro Estás dentro de la zona dance De YXY